La Biblia Ok, muchachos ¿Tienes ganas de cantar? Dice Estoy muerto, simplemente estoy durmiendo ¿Cómo dice? Estoy muerto, simplemente estoy durmiendo ¿Todavía se puede escuchar? Ha sido Si toda la banda canta conmigo, dice Estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Una vez más hasta arriba Estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Ok, muchachos Se lo vamos a dedicar A nuestro querido saxofonista que ya se fue El Sopas, Octavio Espinosa El Sopas Espinosa Que está en el cielo A tanta banda que ya se fue Para el Pérez que tiene un mes de muerto Esa banda De Ayotzinapa, qué pedo ¿Ya se nos olvidó qué onda? Que se escuche Con todo su corazón No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo ¿Ah, cabrón? No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo La última, la última Hasta el cielo, hasta allá arriba No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Y esto es para mí No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Para esa banda que ya se nos fue, muchachos No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto sin tenerte, estoy un poco cansado. No.